Hola mozas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo de los productos que me decepcionaron. Quiero aclarar que este vídeo no es contra ninguna marca, no porque a mí no me haya funcionado, no significa que a ustedes no les vayan a funcionar o no les funcionen. Esta solo es mi personal y humilde opinión, no porque no me haya gustado un solo producto de la marca, no quiere decir que la marca no me guste porque hay muchas marcas que me encantan de las que les voy a mencionar, sin embargo, este producto a mí no me funcionó. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el vídeo para que ya no se haga más largo. El primer producto que tengo aquí es este exfoliante de la marca Sun Types. Este es un limpiador, bueno es un limpiador exfoliante más o menos, y este es de té verde. Lo que hace según esto es que te remueve los puntos negros, también calma la rojez, no contiene sulfato, no contiene parabenos, es 100% natural, bla bla bla. Bueno, pues este promete todo eso, pero no hace nada. Ok, esto lo tengo que decir porque definitivamente no siento que deba volver a gastar mi dinero en este producto. Digo, si vas a comprar un exfoliante que quieres que te remueva tus puntos negros, o que por lo menos te quite algunos cuantos, que te caigan un poquito las rojeces de los granitos, esto no haces. O sea, ¿por qué me mientes, Santa? ¿Por qué me mientes? No me sacó granitos como me sacó el exfoliante de durazno de esta marca, pero sí sentí que mi piel quedaba un poquito irritada, así como sensible, después de haberlo usado. Así que no lo volvería a comprar por eso mismo. El siguiente es un protector solar de la marca Avino. Este es para bebés, pero no lo quise comprar porque decía que era para piel sensible, entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Mi piel no es como muy sensible, pero algunos productos sí me suelen resecar o sacar granitos o irritar muchísimo la piel. Decidí comprarlo porque era libre de fragancia y eso me gusta mucho, que contengan las cremas y también los maquillajes que no tengan mucha fragancia cuando son así como en líquido. Por ejemplo, las bases, correctores o cremas hidratantes. Este, sin embargo, sentía que obstruía muchísimo mis poros. Como que mi piel no respiraba y después de haberlo estado usando durante tres días, me comenzaron a salir granitos. Esto no significa que si a mí no me funcionó, a ti no te va a funcionar. He escuchado que a muchas chicas les ha ido bien con este, sin embargo, a mí no me fue tan bien, que digamos. Otro producto que casi terminó, y digo casi porque le queda casi nada. Este definitivamente no me gustó porque no removía bien mi máscara de pestañas. El delineador sí lo removía súper bien y todo, y las sombras igual, porque este lo utilizaba solamente para los ojos, molí. Este solamente lo utilizaba para los ojos. Este es un desmaquillante bifásico que es especialmente para el área de ojos y labios. Este no lo utilizo en mi cara para nada. Pero era muy difícil quitarme el rimel con este desmaquillante. Sentía que tenía que estar como que restregando demasiado el algodón, y tenía que empapar muchísimo el algodón para que se pudiera remover un poquito mejor el maquillaje. Pero no, no me gustó, la verdad es que no sentí que fuera así como que la gran maravilla. El siguiente producto es este, y es de la marca Bodycology. Bueno, esta crema tenía un olor riquísimo, pero no se imaginan un olor tan, tan delicioso. Cuando la compré como a muy dulce, olía muy dulce. Saben que me encantan los aromas dulces. Así que decidí probar esta marca porque nunca antes la había probado. Y aparte que se me hacía una alternativa más económica a la marca de Bat & Body Works. Así que dije, ok, vamos a darle una oportunidad. Le di la oportunidad a Bodycology. Sin embargo, me decepcionó. Esta crema todavía está súper llena. No la utilicé ni siquiera dos semanas o algo así, cuando ya empezó a oler mal. Huele a rancio y lo que le sigue. O sea, huele pésimo, huele súper, súper mal. Tal vez me tocó un producto malo, tal vez este ya se iba a caducar dentro de poquito tiempo cuando lo compré. Cuéntenos ustedes si tienen esta marca, algunas cremitas, jabones, lociones, lo que tengan. Si les ha pasado lo mismo, porque yo la verdad es que esperaba demasiado. Yo llevo usando la marca Dove durante muchísimo, muchísimo tiempo. A mí me gustan sus desodorantes, pero me gustan más los de barrita. Y por ahora estoy usando el que es en barra de esta misma línea, la Pure. Así que quise probar este que es en aerosol o en spray, pero sentía que me manchaba mucho. Sentía que me manchaba mucho las axilas, así que lo dejé de usar. No sé qué pase con eso, no sé si es porque el producto entra en directo contacto con tu piel. Tal vez pueda ser eso. Pero los desodorantes en barra también entran en contacto directo con tu piel y sin embargo no me pasa lo mismo. No sé qué ingrediente tenga este. No quiero que mis axilas estén negritas ni manchadas. Después tengo aquí este mousse que es de la marca Victoria's Secret. Este es especialmente para broncear la piel. Es como un mousse bronceador, algo así. Y lo compré porque quise probar ahora que es verano. Quise como que mi piel se diera bonita, doradita, así como si hubiera estado en el sol durante todo un día, ¿verdad? Pero esta cosa me deja unos parches horribles en la piel. Te la aplicas y voy a poner un poquito aquí en mi mano. No sé si se alcanza a ver por la cámara, pero te dije unas partes como manchadas y otras como si no tuvieras puesto nada. Eso no me gusta. Me lo puse en las piernas y fue una total tragedia. Mis piernas se veían así con manchas por todos lados. El producto no se difuminaba bien, no se difuminaba como yo quería. Entonces dije no. Pero yo no contaba con qué después iba a ocurrir lo peor. Como íbamos de salida ese día, yo me apliqué el producto y todo. Entonces noté que se estaban viendo como manchitas, pero dije es normal. Al rato se difumina solo o no sé, no sé qué estaba pensando. Entonces me dio mucha flojera, así lo dejé, me fui. Empecé a sudar de mis piernas porque ese día hacía demasiado calor. Cuando noto que el producto se va escurriendo. Producto decepcionante porque si te metes al agua o si sudas, esta cosa se te va a caer. O sea, no te va a durar nada. Ahora, con esta acetona no me fue muy bien que digamos. Es una acetona en gel. Lo que haces es abrir el botecito, obviamente. Y después colocar, por ejemplo, ahorita traigo las uñas pintadas. Después colocar tus uñas adentro de este gel gelatinoso. No sé si puedan verlo. Tiene un fuerte olor a acetona. Pero fuerte, de verdad. Entonces, metes tus uñitas aquí adentro. Te esperas, déjenme ver cuánto tiempo. 45 segundos que yo me tenía que esperar como 3 minutos o algo así. Tengo acetona en el cabello. Y después sacar tus uñas y limpiarlas con un algodoncito o alguna toallita. Y listo, va a remover todo tu esmalte. Créanme, es mucho más fácil removerte el esmalte con la técnica tradicional que es merecer un algodoncito con la acetona. Y con eso, listo, tus uñas quedan perfectas. Y más si es acetona pura. Dios, es que esta cosa no removía nada. Por más que restregaba en mis dedos el algodón. No se iba, no se quitaba. Era súper difícil. Aparte que tiene un olor súper fuerte a acetona. De verdad, eso marea. Todavía si alguna vez has olido la acetona pura, esto huele mucho más fuerte. Créanme. Esta es una paleta de la marca Profusion. Ok, la marca Profusion. Profusion. Profusion, debo decir que me gusta mucho. No he probado demasiados productos, solo uno que otro. Por ejemplo, los blush. Dios, me encantan. Pero esta paleta, oh. Es que vean, los colores son súper bonitos. Las estoy encantando. Súper, súper bonitos. Me encantan. Son colores que a lo mejor uno dice, no, pues, oye o no, yo no usaría eso a diario, ¿verdad? Pero los puedes usar para una ocasión donde quieras maquillarte con colores diferentes. Yo compré esta paleta pensando que tal vez podría hacerles un maquillaje colorido, súper lindo y así. Esta paleta es pigmentada. Demasiado pigmentada. Estas sombras son polvosas. No hay nada más polvosito en el mundo que estas sombras. No tengo ningún problema con las sombras que son polvositas. Las de Jordana son polvositas, pero son pigmentadas y te duran todo el día. Pero estas se te caen en el párpado a lo largo del día. O sea, puedes usar el primer más potente que parezca resistol en el mundo. Pero a lo largo del día, cada vez que parpadees, la sombra se te va a ir a la ojera. Esto es algo muy desagradable que a nadie, obviamente, nos gusta que nos pase. No vas a andar en la fiesta con todas las sombras aquí porque sí se cae en exceso. Otra cosa de maquillaje que me decepcionó muchísimo, pero muchísimo de verdad, fue este gel de la marca NYX. Ok, este es muy pigmentado. Demasiado pigmentado. Tan exageradamente pigmentado que tus cejas parece que te las tatuaste permanente. Así de pigmentado es. No me gusta, por eso tus cejas se ven muy artificiales, no se ven para nada naturales. Este gel ya no lo voy a volver a comprar porque otra de las razones por las que no quiero volver a saber de él es porque a la hora de que te lo estás aplicando se seca en segundos. O sea, se seca tan rápido que no te deja difuminar bien el producto en tu ceja. Y no es que vayas a difuminar el producto en tu ceja, pero por lo menos quieres una aplicación uniforme. Este gel no te deja una aplicación uniforme, créeme. Te va a dejar parches y eso es muy raro verlo en un gel para cejas porque normalmente los geles se secan como a los 15-20 minutos. De haberte lo puesto no se secan en segundos. Definitivamente lo voy a tener que mandar a la basura o quizás a mi mamá le pueda funcionar mejor. Otro producto que no me gustó es este... Uh, ¿qué está pasando? Es este corrector de la marca L'Oreal. Este es el Too Much y créanme, el Too Much pero el que Too Much. Me agrada como lo digo. L'Oreal tiene uno que es en líquido, que es este. Este me encanta. Este me encanta, es uno de mis correctores favoritos. Este me dura todo el día, no se me hacen parches en las ojeras. Me encanta este corrector. Es muy ligero pero al mismo tiempo cubre bastante bien. Pero, este que es de la misma línea y es en barra que estaba pensando cuando te compré. Este para mí fue una muy, muy mala experiencia. Yo lo compré porque lo recomendó Liz del canal Retro Rose, que me encanta Liz, pero ya se ha desaparecido. No sé mucho que no veo que suba un video. Pero bueno, en fin, como les decía, ella lo recomendó, dijo que era el mejor corrector del mundo, que a ella le había fascinado. Así que dije, ok, ¿por qué no? Vamos a comprarlo para ver si a mí me funciona. Ya que en esos días estaba como que quería probar un corrector nuevo y así. Primero lo utilicé para mis ojeras, porque creí que me iba a cubrir muy bien las ojeras y todo eso. Así que me lo puse a lo largo del día. Mi mamá me dice, ¿qué te pasó en los ojos? ¿Y yo de qué hablas? Bajé el espejo del carro, me vi en el espejo y dije, Dios mío, ¿qué le pasó a mi corrector? Pues esto se me había hecho horrible en esta área. Parecía como si tuviera muchos marchecitos en toda esta área, pero al mismo tiempo mis ojos se veían como que muy resecos. O sea, esta área se veía súper reseca, una cosa exagerada de resequedad. Aparte que acentuaba mis líneas de expresión al máximo, pero así hasta parecía que era 10 años mayor. Y por último tenemos al ganador que se llevó el premio de los peores productos del mundo. Bueno, para mí. Una vez lo publiqué en Snapchat y ustedes me dijeron, Ebe, dime cuál es esa labial. Porque decían que nunca querían tener la mala experiencia que yo tuve. Así que ahora se los voy a enseñar hermosas que ya les había dicho como quiera, creo que por Instagram. Pero de todas formas se los voy a volver a enseñar. Y fue este labial de la marca L.A. Splash. A mí me encanta esta marca de labiales. Mi color favorito es este. A ver, déjenme ver si me parece. Este es mi color favorito. Este color es precioso. Es de la misma línea, Lip Couture. Pero el color de este, ay, es que se me hizo un labial que es demasiado reseco. Ustedes saben que a mí no me importa usar labiales que son muy resecos. Mis labios la verdad es que aguantan mucho. Aparte que trato de ponerme bálsamo todas las noches después de haberme quitado mi maquillaje. Así que nunca he tenido como que ese súper problema de resequedad. Pero esto, no es que me resecara los labios. Pero es que mis labios al momento de ponérmelo y de que se secara, como después de un minuto, mis labios se veían como súper resecos. Y les voy a dejar una foto aquí para que vean. Después de unas dos horas de habermelo puesto y sin haber comido nada. De hecho, menos de dos horas. Fue como 40 minutos o algo así. Me fijé en el celular y traía los labios súper, pero súper resecos. Una cosa demasiado asquerosa porque se me empezó a caer por pedazos. Les voy a dejar una foto para que vean que no les estoy mintiendo. Pero este color, Dios, es que nunca había experimentado algo así con un labial en líquido. Los de Colourpop jamás me han hecho eso y eso que son muy resecos. Pero nunca me ha sucedido eso. Y aparte, me hacía así con el dedo. O sea, primero me empecé a tocar como para ver si el labial se estaba transfiriendo. Y vi que se estaba transfiriendo. Entonces, me empecé a hacer así para quitarmelo y se me empezó a caer a pedacitos. Y dije, oh no, esto se está viendo muy mal. Entonces, mejor ahí lo dejé. Lo bueno fue que mi mamá traía un labial de Jordan en el bolso. Así que me lo tuve que poner encima de este. Para que no se viera como que tan mal el labial. No es que el producto sea malo, porque no es malo. Sino que yo me imagino que al momento de hacer este color, la fórmula no les quedó como con los otros colores. Porque los otros colores son resecos, pero no te parten los labios de esa forma. No se te ven las líneas, no se te ven como que tus labios súper acartonados. Una muy mala experiencia que tuve con este, la verdad. Y bueno, hermosas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y espero que les haya servido. Muchísimas gracias por verme. Las quiero un montón. Nos vemos ahora sí en un próximo video. Bye. Mua.